mismo en california y la gente está preocupado sobre todos los científicos por este terremoto en california al sur de los ángeles un terremoto en california hace unos minutos terremoto de 4.5 4.7 en california así es que la falla responsable fue el sin ore que recorre aproximadamente 180 kilómetros al sur de california es una de las fallas sismas sísmicas más quietas de la región de california eso es lo que están sugiriendo algunos científicos tenemos terremoto en california y también alerta alerta importante por el volcán nevado de ruiz este volcán está a punto de reventar hay sismos sobre el edificio sobre el domo sobre el cráter hasta de 6 grados cuidado alerta máxima en el volcán nevado de ruiz pero bueno volvemos a regresar a california este es el lugar donde fue el terremoto de california de hace unos minutos y son dos terremotos en realidad un terremoto de 4.5 y el otro terremoto de 3.2 3.2 terremoto en california ese es el reporte que tenemos hasta este momento esto es a arriba de escondido y el otro muy cerca del mar salton abajo de cathedral city es ahí donde ocurrió este terremoto sobre todo este 4.7 ya lo están poniendo 4.7 vamos a hablarle a nuestro amigo geólogo de colombia porque la situación en colombia la verdad sí es muy preocupante pero en lo que llega a nuestro amigo de colombia saludamos poli gracias leo gracias césar benítez muchas gracias a todos hay información al respecto gracias blanca javi y gracias a todos muchas gracias me presento ahora esto es hiper algo pasó por el volcán popocatépetl 2009 ahorita lo revisamos julio garcía bueno pues entonces este es el lado del terremoto en california al sur de los ángeles california un terremoto este terremoto miren por fortuna pues parece ser que es un área rural que no lo sintió nadie sobre todo bueno me refiero a que la gente no había gente en el lugar del epicentro algunas personas que hayan pasado por estas carreteras aquí hay una población creo a caray parece ser una pista si hay un poblado hay una población nos hace llama pauma vale vale y pauma pues fueron lo sintieron bien fuerte no aquí hay otra parece que son viñedos o algo así esto se llama palmas el área de palmas sintieron este terremoto en esta área la ciudad más cercana que lo sintió fue de que cutla no te mecula perdón te mecula fue la población que más fuerte sintió este terremoto de hace unos minutos 4.7 en la escala de rickster así es muchas gracias desde el sur de chile tembló muy fuerte el temblor fue ayer exacto no 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 tienes por no tienes por qué y volver ponerte nerviosa conoces la información viviana soto sabes que la tierra pues de alguna manera se tiene que mover entramos en materia con el volcán nevado de ruiz vamos a hablarle a nuestro amigo a ver si podemos ya a ver si es que podemos le estoy marcando esperemos que conteste porque estaban bueno ya fueron evacuadas algunas personas allá en el volcán nevado de ruiz bueno no entra se ve que está ocupado vamos a esperar que él nos hable vamos a esperar que él nos hable pero la situación es esto probable erupción en los próximos días o semanas sube alerta naranja la erupción del volcán nevado de ruiz hay amenaza volcánica hay sismos hasta de 6 grados y bueno pues hay que tomar las medidas de seguridad vean de dónde es esta alcaldía armero guayabal se acoge con medidas de seguridad claro esperemos que no les vuelva a pasar el nombre correcto es temecula gracias tere ochoa gracias temecula gula perdón temecula con acento en la e muy bien gracias doña tere ochoa gracias por la información se acuerdan lo que vivieron estos personajes estas personas allá en armero para ser exactos el 13 de noviembre de 1985 alguien dice que perdieron la vida 32 mil personas según el gobierno de colombia si es que no me equivoco fueron 27 mil de todas maneras no es no es nada alentador mientras leemos el periodo alerta volcán nevado de ruiz organismos de socorro de quien dio encendieron las alertas por la actividad de volcán por los municipios de salento finlandia quien vaya podría resultar afectados por caída de ceniza volcánica al igual formas es de igual forma se cierra el parque de los nevados bueno esta es una parte y esta es la parte de él reporte del volcán nevado de ruiz vean para ser exactos el volcán nevado de ruiz ubicado en los límites de tolima y caldas registró en los últimos seis días un incremento en la actividad volcánica es recordado por su erupción de 1985 que arrasó con armero dejando más de 25 mil personas sin vida la segunda más mortal del siglo con un registro de 11 mil 600 eventos o sea 11 mil 600 terremotos para el 30 de marzo esta es la mayor tasa diaria de sismos desde el año 2010 a raíz de esto el servicio geológico declaró cambio de alerta amarilla a naranja muy muy importante esto esto es una bomba de tiempo y les digo algo y es que no me equivoco o sin temor a equivocarme todo a sindicar que va a explotar este volcán va a explotar como los dijo como lo dijeron hace un rato entonces muy bien muchas gracias por estar acá dice gracias es que viví el terremoto y tsunami para el 2010 soy del sur de chile región de bio bio ok gracias viviana soto gracias saludos hasta quito un saludo de gratitud gracias acá hay micro sismos a por cierto tengo noticias de ecuador por cierto gracias podría ser indicador bueno un precursor sí sí puede ser un precursor estoy esperando a nuestro amigo colombiano el geólogo pero se entiende estaban evacuando a las personas hasta hace un rato de hecho me informó pero vamos a esperar que se conecte un ratito para que nos informe de viva voz qué es lo que está sucediendo cuáles son las tareas de emergencia que se están llevando allá en el volcán nevado de ruiz todo hace indicar que podría explotar fíjense que aquí les voy a mostrar una imagen esto no los mandó nuestra amiga tania maya bueno vean esto es esto esto santa isabil provincia de azubay habitantes de la cría abandonada sus viviendas por las noches ante posible deslizamiento de vida a las grandes grietas en el sector además de ruidos extraños en la tierra moradores del sector de la cría en santa isabel empezaron a dejar la comunidad desde la tarde del jueves 30 de marzo de 2023 por miedo a un macro deslizamiento de tierra debido a los grandes grietas en el sector también hay deslizamiento de tierra en tijuana muchas gracias este poblado ubicado al sur de cuenca viven alrededor de 70 familias unas 300 personas que empezaron a salir de sus viviendas desde el jueves la secretaría de gestión de riesgos emitió un informe el 17 de enero de 2023 donde estableció la necesidad de declarar en alerta amarilla una área de 526 mil 22 hectáreas en esa comunidad y es esta la cuestión ustedes estarían tranquilos en vivir acá se está partiendo miren esto por lo que se ve se está partiendo el cierro se está partiendo la tierra muchas gracias claudia caballero gracias buenas noches a todos horacio andrés gracias saludos hasta quito tania muchas gracias en la nota que me mandó tania estamos esperando al geólogo de colombia del instituto colombiano de sismología lo estamos esperando para que nos de los pormedores pormenores están evacuando gran parte de el volcán nevado de ruiz todo a indicar que podría explotar en las próximas horas o días de acuerdo con los datos que estamos recibiendo muy bien amigos si alguien gusta y puede hacer algún donativo para continuar con esta labor informativa de verdad es muy muy importante por favor carla como estamos carla chapetón gracias yo me mudo yo me mudo pues quien no no cuando vean una situación así diría don sergio ruiz corran le fíjense que ya les comenté en la mañana que cinco personas perdieron la vida por las lluvias torrenciales en ciudad de méxico y estado de méxico todo por los alcan por las tapas de los alcantarillados otra vez muy muy triste muchas gracias es mejor prevenir que lamentar carla claro sí y además siempre va a ser más barato y mejor es más porque no cuidarnos estamos tratando de nuestra vida la verdad es increíble bueno pues entonces la noticia de hoy fue un terremoto en california hace unos minutos hace unos minutos muchas gracias ya pasó la tormenta solar recuerden que este programa está siendo transmitido completamente en vivo cuando son las 2 de la tarde con 28 minutos 30 segundos hora universal 2 de la tarde perdón disculpen ay 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 son las 2 de la mañana con 29 minutos con 45 segundos 2 de la mañana 29 minutos hora hora universal muy bien bueno pues entonces ya pasó la actividad solar antier y ayer estuvo muy fuerte hoy el sol está bien y de a suyo y dios ya que ya viene otro otro hoyo coronal santo ciencia dejan morir a los de a pie pues esperemos que no mientras tanto pues ya se evacuaron y eso está genial y dios una masa de eyección coronal podría venir en dirección a la tierra don luis guillermo gracias saludos hasta lima las cosas materiales se recuperan las cosas humanas jamás las vuelves a tener no pues imagínate y estas cosas mientras tanto les comento que el día de ayer la noche de anoche fin de semana con posibles granizadas y aguaceros y vientos arrachados o vientos huracanados el día de hoy y también ya les comenté lo del espectacular bueno lo de paraguay que hace ya les pasé el vídeo muy impresionante lo de paraguay las nubes del del día del juicio final para no variar muy bien entonces esta es la información vamos a ver un tornado deja devastación ahora en el estado de arkansas vámonos al estado de arkansas porque un tornado fuerte muy fuerte en arkansas que pasa que está pasando en el que está pasando en el planeta tornado esto pasó hace unos minutos santa ciencia hace cinco minutos ojo estuvo feo y estuvo fuerte por lo que veo si estuvo bastante fuerte esto es lo que pasó hace la tarde de hoy muchas gracias horacio andrés y pero ayer se firmó la pérdida de una vida humana arrastrada por la corriente pluvial en las calles de porto viejo en ecuador y qué pena que en paz descanse la persona que lamentablemente perdió la vida tristemente bueno pues entonces tornados en arkansas lo que nosotros sabemos que el devastador tornado atravesó la tarde de este viernes la capital del estado de arkansas en estados unidos mientras alertan de severas tormentas en 15 estados estuvo bastante fuerte les voy a pasar los vídeos uy dios estar no está bastante feo y hace 40 segundos acaban de pasar esto esto acaba de suceder es la tarde de hoy y vean última hora tornado en arkansas las imágenes de un dron muestra los daños de un tornado la tarde de este viernes que por cierto y es viernes de dolores ya la semana que entre semana santa para cuando recibir recibiríamos en la tierra lo de la o la coronaria hoy es esto pasó hace un rato viernes para el lunes para el lunes tendría que ser todo muy movido volcán es activados tornados lluvias deslaves socavones todo está tremendo la verdad muy bien se adelantó la temporada de tornados no es en abril bueno unos días unos días es bueno de hecho se considera el 15 de marzo ya se podría decir que es normal muy bien vean nada más esto como diría nuestros amigos es el tornado del día del juicio final todo destruido todo todo destruido delfina silva cómo estás muy buenas tardes carla en el salvador es una ola de calor en el día y por horas nocturnas se pone bien helado pues así cada vez se va a poner más más extremo más extremo les voy a pasar los tornados de arkansas uy dios está muy feo esto está bastante bastante feo estas son las noticias que están corriendo en tránsito en estos momentos que fuerte fuerte muy bien fuerte sismo se registra en el norte de san diego california un terremoto de 55.0 en california se sintió hasta tijuana los lugareños se espantaron y la tierra se parte en el ecuador con enormes grietas asustan a los pobladores de acuerdo con esta nota no sé si es lo mismo o es otra noticia amigos de ecuador ayúdenme la región de santa isabel se ha tomado la decisión de declarar la alerta amarilla en la comunidad de la cría debido a los peligros de deslaves según un informe emitido por la secretaría de riesgos como medida preventiva unos 80 kilómetros ya han sido evacuados de la zona la resolución de declarar la emergencia amarilla se ha tomado el 31 de marzo por parte de la secretaría de gestión de riesgos abarcando un área de 526 hectáreas además se han activado debidamente al alto riesgo de deslizamientos que se han identificado en la zona y creo que es la misma es la misma nota que les había comentado muy bien muchas gracias regálame sus manitas arriba qué les parece esto el tornado del día del juicio final uy dios a este es el que estaba buscando este vean este tornado el tornado apocalíptico se podría decir que es el tornado del día del juicio final qué les parece es un monstruo en el tornado masivo arrasó light rock en arkansas lo resisten los residentes deben buscar refugio de inmediato esto pasó hoy hace aproximadamente 23 horas esto pasó hoy bacha en la misma nota gracias bueno ya miren ya estamos corte dejando las mismas notas impresionante este tornado estoy espantadísimo vamos a volver a intentar a ver si ya nos contesta a nuestro amigo geólogo hace un ratito sabía éste vean impresionante vamos a ver aquí está esto sismo de 4 se descarrila un tren a ver vamos a ver aquí tengo lo del tornado bueno aquí estamos tratando lo de la amenaza del volcán nevado de ruiz pero esto nos va a tratar nuestro amigo geólogo autoridades colombianas han advertido de un aumento de la actividad sísmica en torno al volcán nevado de ruiz responsable de la mayor catástrofe natural 25 mil personas según el gobierno de colombia extraoficial dicen que pudo haber llegado a 32 mil y aquí también están más imágenes del tornado pero original bueno acá lo tituló don rodrigo contreras lópez un tornado deja una gran devastación en el estado de arkansas y vean este monstruo veía nada más y como ya estaba entrando a la tarde es un monstruoso tornado que acaba de pasar en arkansas es el tornado del juicio final de qué categoría sería ese tornado la natural yo creo que un bueno pues yo creo que por lo menos un 3 tal vez puede ser hasta un 4 a ver si no se adelantan los huracanes porque miren como que esto ya tiene forma de que quieren venir los huracanes los huracanes se empiezan hasta el 15 de mayo en el atlántico y en el pacífico el 30 de mayo vamos manitas arriba por favor y muchas gracias por haberme acompañado buenas noches que descansan y vámonos a tv hiper dimensional vamos a hablar del armagedón gracias buenas noches